Música 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 Ahora voy el Vyantón lo voy a sincronizar Para poder volarlo Y que es estable Se prende Primero el Vyantón Y se prende el control Y se le da hacia abajo y hacia arriba O sea que hacia abajo Ok Ya están las luces fijas, eso dice que está sincronizado Pero quiero sincronizarlo Nuevamente, le doy el botón Hacia los lados Ahora vamos alpadea Ahora que se hace Tengo que darle Tres vueltas Para la izquierda Tres vueltas así Y Tres vueltas así Y se pone al piso Y esperar que la bombilla Pare Ahí, ahí está toda la bombilla La bombilla ya está sincronizado Saludos mi gente, espero que les haya ayudado mi tutorial No olvides darle like al video Y suscríbete a mi canal Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima